hola chicos cómo están si bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión como pueden apreciar o quizás no se hayan dado cuenta ya que no conocen mucho sobre este tcg tenemos una cajita completa de Waze of Swords de Polamagi Madoka de Mágica una edición bastante viejita bastante vieja la verdad pero esta es una reedición son 20 sobres está completamente sellada está completamente sellada son 20 sobres y me debería me debería después de lo de Pokémon aunque no sé si lo hayan visto todavía después de lo de Pokémon no voy a decir que viene con una carta promo ya que me salió bastante mal esa vez son 20 sobrecitos de la primera edición de Madoka también está existen en inglés existe Rebellion pero esta es la edición regular en inglés 8 20 sobres 8 cartas por pack son 100 cartas y una por una rara por sobre de ley raro superior y un clímax como lo mencioné en el vídeo anterior no es mucho más que mostrar es la cajita de muestra incluso la misma que se usa para las tiendas la cajita de muestra esto se debería bien publicado y para que se corte y se muestre en los anaqueles pero no lo queremos para eso así que la vamos a dejar así para que quede en recuerdo si no vieron en el vídeo anterior yo ya abrí una de estas cajas pero el vídeo nunca se subió así que en esta edición sería la primera caja que se abre completa en el canal que se abre en su totalidad de Pokémon no hemos abierto una caja completa cierto no no tampoco de lluvia menos de nada acá tenemos 20 sobrecitos esto se hubiera visto tan bonito se hubiera caído al revés a ver voy a intentarlo voy a intentarlo voy a intentarlo vamos a intentarlo ahí está ah pero qué bonito y si vino la promo de Kyoko esperaba que fuera Madoka esperaba que fuera mami pero no es precioso nada que decir una mini Kyoko muy bonita una promo regular igual que o en otras ediciones que viene un sobrecito y ahí va a quedar hasta el fin de los tiempos tenemos acá la promo y tenemos los 20 sobrecitos que esto va a demorar un poco así que puede que vean algunos cortes durante el vídeo pero la verdad me emociona bastante 20 sobrecitos y vamos a ver que nos sale me sobo las manos pero la verdad me emociona bastante vamos a empezar por el sobre regular son todos los diseños iguales no hay cambio no hay ninguna clase de cambio en ninguno de los sobres así que vamos a abrir vamos a correr esto un poco para abajo para tener el espacio acá arriba tenemos acá el primer sobrecito de este vídeo tenemos a la mamá de Madoka en primera Junko Kaname Kyoko nuevamente mami está más grosa la carta que lo regular mami advice homura Madoka poco común Madoka with homura poco común y tenemos la rara que es Kyoko a diferencia de las ediciones posteriores que salieron si no sé si la cámara logra apreciar tienen una especie de brillantina de brillo las raras comunes y regulares en ediciones antiguas en ediciones antiguas de Waze no traían ese brillo son como cartas Junko comunes o comunes y tenemos acá la común de mami y los finales el ataque de mami vamos al segundo sobre mira que tenemos mucho mucho que abrir y da gusto cuando hay mucho que abrir personalmente aquí a la que está grabando no le da mucho gusto porque es mucha costa de plata acá tenemos Madoka for of the blue skies mami joysteen Sayaka la primera Sayaka de la apertura Homura oh un Kyubey chiquitito Kodomo no Kyubey según la serie de parece un Kodomo no Kyubey según la serie de de Magia Record tenemos aquí Incubator y tenemos la doble rara de Sayaka mire espectacular y tenemos acá común de Madoka tenemos acá tenemos acá tenemos el tercer sobre acá Madoka Kyoko otra Kyoko una mami elegante mami tenemos aquí otra mami y la rara de mami y tenemos acá el climax común de Homura perdón hay gente pero quería tomar una foto que probablemente la ponga acá eh así que continuamos la apertura tenemos aquí el cuarto sobre de 20 aquí hay otra manera la manera que se deberían abrir los sobres es así no me gusta porque no sé siento que maltrato un poco las cartas al topar ahí pero no sé preferencia de de Genabra supongo ponemos acá una madoka tenemos aquí Sayaka mami no la había visto esta Homura tenemos a Madoka Kaname simple poco común esta es la misma que venía en el mazo que era venía en el trial deck vamos a otra madoka tenemos la rara que es Kyoko y tenemos el que ya nos salió previamente tenemos acá tenemos otro sobrecito este con un poco de aire en su interior tenemos acá tenemos aquí a mami queridísima mami tenemos aquí a Homura Hitomi Sayaka al eso de Sayaka Homura tenemos aquí a la rara Magical Girl Time Homura tenemos aquí a Hioko Sayaka vs Kyoko que es un clip raro tampoco lo había visto no había tenido la oportunidad de que me saliera tenemos acá otro que nos va a abrir acá la señorita que quedaba la noche de Walpulis Kyoko Kyoko Rife Kyoko Retro Gem Mami Atize tenemos ahí otra madoka de mazo Mami Wish y tenemos la rara que es ahí acá y Mami que no nos había salido en este en esta apertura si no me equivoco ya vamos por él 1 2 3 4 5 6 sexto sobre acá volvemos a lo común nos estamos llenando un poco de sobre ya que acabamos de abrir la otra cajita de love life que seguramente viene el día pasado y nos estamos llenando de sobre que rico que uno poder abrir harto sobre tenemos a Madoka of the blue skies Sayaka Madoka Mami Sayaka Witch el evento Homura Determination y la rara que es Homura Hide and Feelings y la rara es o sea el climax es los finales ya había salido antes y para acá ya está vamos acá vamos a intentar abrirlo por arriba no es imposible no es imposible así y lo tenemos acá estamos aquí a Madokita Mami disfruta el té Mami advice Sayaka Madoka protege la esperanza Sayaka encuentra su deseo y tenemos la rara aquí el ultimate Madoka es muy bonita esta carta muy muy bonita de hecho y pasa para acá y tenemos el climax que es común que tampoco había salido de Sayaka tenemos acá el montoncito de muéstralo el montoncito de cartas y por acá tenemos el de Lovelight voy a elegir voy a elegir este de acá un detalle que podría pasar por alto analicemos un poquito sobre tenemos acá detrás del de English he dicho en 8 sobres por pack paralel viene una Soul Gem lo habéis notado pasa bastante desapercibido ahí está y tenemos acá a Madoka y a Homura al igual que en la caja nada más ahí enfoque ahí vamos a continuar abriendo otro sobre nuestro World Puris Sayaka nuevamente Sayaka Madoka en inglés es un evento es de Homura pero no supe cómo decirlo tenemos la poco común Kyoko y la rara de Homura ahí el clímax de Time Manipulation de Homura vamos en el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 este es el décimo sobre y lo vamos a tirar al azar este de acá tenemos acá tenemos aquí a Mami Homura Mami nuevamente Madoka Kyoko Resolution evento una Homura Kemi común o sea no es común pero nombre completo y tenemos la doble rara Madoka Secret tenemos acá la segunda orla de la apertura muy bonita y tenemos a Time Manipulation la última que salió también y vamos a la mitad del de la caja del mazo iba a decir y tenemos aquí las otras 10 este que está un poquito sueltecito vamos a abrirlo Sayaka Mami Kyosuke Kamiyo no me había salido en el hospital por cierto Homura en ese instante un nombre bastante acertado la verdad Kyoko tenemos la rara en el final del karma por Madoka y tenemos acá el primax común la chica del sueño vamos por acá vamos por acá el siguiente sobre la madre de Madoka Hitomi Sayaka Homura Homura Mami y la rara es Mami Pijama preciosa nada más que decir preciosa y Sayaka acá Sayaka acá tenemos aquí los últimos sobrecitos tres seis siete y ocho evidentemente no vas a completar los grifin con uno de la caja pero creo que hemos sacado varias Sayaka Mami Madoka Kyoko Charlotte que posteriormente se transformó en la niña de queso pero es Charlotte en este caso Kyoko y una Kyoko doble rara casi siempre pasa muy bonita tenemos aquí la tercera doble rara y la chica del sueño como clímax vemos acá que este sobre estaba separadito acá vemos aquí Yubey que hasta raraquito no aparecía vemos acá la portada del sobre Best Friends Madoka and Humurega está como más teñida ¿no? ¿no? ¿a ti no te parece? Kyoko la resolución de Kyoko toda la justicia por Sayaka y tenemos la rara Sayaka y tenemos acá la continuación de esta escena muy bonita escena nada más que decir ah no eso no es esta y por ser más lo siguiente vamos a dejar el montoncito de cartas que lleva por acá y empezar uno nuevo porque si no se me va a caer y va a ser un desastre tenemos acá tenemos nuevamente la Madoka que he abierto ya tres sobres un poco más Kyoko Kamiyo Kyosuke Madoka Mermaid Witch Esayaka perdón por el spoiler pero Esayaka Mami y Senior Marrior Girl Mami la Sensei como rara y tenemos acá una clímax rara de Madoka Witch preciosa y solamente por hacer eso la voy a poner acá por ser Ultimate Madoka tenemos aquí los últimos cinco sobres acá tenemos tenemos a Sayaka tenemos a Madoka Homura Dark High Red Girl Kyoko la ley del ciclo de Madoka un evento Kyoko y tenemos una super rara de Madoka muy bonita con un detalle de brillo mucho más útil que las de Loblie muy muy bonita parece plastificada la verdad de verdad está preciosa Magical Girl of Goose Madoka es de nivel 1 de color verde muy bonita y tenemos acá de Homura que pasa por acá y tenemos la primera super rara de la apertura espero que sean las últimas dos pesetas de aquí en cuatro sobrecitos tenemos acá elígelo tú Newora no lo había notado tenía todavía el slogan Newora Entertainment Card Game que después se dejó de usar salió por un par de ediciones este slogan de Waze bastante viejitos de las primeras ediciones de hecho Madoka que salió para Estados Unidos y tuvo una revisión varios años después pero muy bonito muy bonito Kyuubai Madoka Kyoko Madoka Homura Fights on Incubator y tenemos la rara de Kyoko ahora tenemos la Climax que es un Climax común y los últimos tres sobres el antepenúltimo el penúltimo y el último vamos vamos acá vamos a Kyoko a Kyoko a la noche de Warpuri Homura una momi elegante la chica mágica parece tenemos aquí la Griff Set y tenemos la rara Sayaka Lux Mami y tenemos aquí que había salido antes My Very Best Friend creo que no muy bonito también tenemos el penúltimo sobre no de hecho si no me sale ninguna firmada no es asegurado que te salga una firmada en cada caja no sé actualmente creo que en pocas ediciones está confirmada una está confirmada una firmada por así decirlo en las deluxe del uplive creo está confirmada deluxe 1 y 2 pero en las ediciones no estoy seguro de hecho en esta que abrimos el otro día en esta no está confirmada que venga una firmada por caca vamos aquí a Sayaka las mejores amigas Madoka y jaja Frienson jaja pero que Frienson yo Hitomi Sayaka la confrontación de Sayaka Mami Madoka y tenemos acá la versión regular de la superrara que nos salió hace ratito y tenemos aquí a Sayaka llorando soy estúpida muy estúpida tampoco nos había salido muy bonito y tenemos el último sobrecito de esta apertura antes de revisar lo que nos salió tenemos aquí a Madoka Kyoko Homura Kyoko nuevamente Charlotte Sayaka y la rara es una doble rara Mami Silvergon preciosa y tenemos acá Time Manipulation ya ha salido varias veces y vamos a revisar que nos salió en esta apertura que no sé que tanta validez tengan actualmente en el competitivo pero pero no importa a mí me gustan bastante tenemos aquí a Magical Gears of Rose Madoka Sayaka looks up to Mami Kyoko shares on Apple perdón mi inglés es terrible lo sé Madoka Wish estas son todas las raras y la clima es rara porque la quise dejar Senior Magical Mami Sayaka Blankster Mami Pijamas el final Karma de Madoka Fair and Beautiful Homura Ultimate Madoka Homura Hiding Feelings Sayaka Healing Prayers Magical Gift Time Homura Yoko Multi-Segment Spear Mami Endors of Faith Howling Kyoko y no salió repetida ninguna no creo que no que buena suerte sinceramente no salió ninguna rara repetida ya que estos son para colección y no para juegos sinceramente no tengo con quien jugar la verdad tenemos aquí la doble rara Mami Magical Magical Star Barcon doble rara Aggressive Steel Kyoko doble rara Madoka Secret y doble rara Rookie Magical Sayaka acá tenemos la promo de caja Mini Kyoko que fue protagonista en la caja fue la que más salió sinceramente es mi idea muy bonita y tenemos lo mejor de la cajita super rara Magical Gift of Madoka que podría decirse que se le repetía yo no lo considero así pero muy muy bonita así que nada chicos si les gustó denle like no trataré no confirmo nada pero trataré de comprar más Waze a pesar de que no sé qué tan popular sea pero a mí me gusta bastante así que voy a comprar más Waze en algún momento en algún momento así que nos estaremos viendo en la próxima ocasión cuídense mucho nos vemos un saludo y un saludo que Gracias por ver el video.